Este fin de semana se ha celebrado en Estonia, concretamente en la ciudad de Tallín, la primera jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, donde el algecireño Pablo Montalvo ha representado a España. Pablo, formado en el Bahía de Algeciras, ha competido con España en la primera semifinal de la prueba de 100 metros, donde ha finalizado tercero de su semifinal con una marca de 10'47. Pablo se ha quedado a tan solo dos puestos de la gran final del Campeonato de Europa, finalizando décimo del total. Y también en el fin de semana se ha celebrado en la pista catalana de Hospitalet el Campeonato de España Absoluto por Federaciones Autonómicas, donde el Bahía ha estado también representado por Cándido Gómez. Cándido ha sido seleccionado en la prueba de salto a altura, donde ha finalizado en sexta posición con una mejor marca de 2 metros. El atleta cierra así una temporada excelente, siendo cuarto absoluto de España y campeón de Andalucía, además de esta convocatoria con la andaluza. Pero el fin de semana además ha dejado en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, en San Fernando, el Campeonato Andalucía Sub-18 de Aire Libre. El Bahía de Algeciras tuvo en la competición una excelente representación de 15 atletas. Los algecireños consiguieron un total de nueve medallas, de las cuales tres fueron de oro, dos de plata y cuatro de bronce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!